Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy mi intención es sentir, recibir y dar amor y observar los resultados. Conectar con el amor es todo un arte de presencia. Al respirar conscientes, podemos sentir amor a nuestra vida. Al estar conscientes durante el día, podemos ir observando cada momento con gratitud y literal comenzar a respirar amor. Amor a nosotros mismos, amor a nuestra vida, a los demás, a la naturaleza, a nuestro trabajo, a cada momento. Entonces, nuestras frecuencias empiezan a alinearse al amor y es así como además de estarlo sintiendo, comenzamos a compartirlo. Pues si yo soy amor, solo puedo dar amor a los demás. Expresar el amor a través del respeto, las palabras, la gratitud, la amabilidad y el apoyo se convierte en esa frecuencia constante que así como va, regresa a ti. Entonces, comenzamos también a recibir amor. Esa es la magia maravillosa de la transformación interior. Lo que yo cultivo en mí, lo comparto a los demás y siempre regresa a mí. Vamos a cerrar nuestros ojos para levantar nuestras frecuencias al amor. Comenzamos a respirar conscientes y presentes. Recordando que la respiración es nuestra mayor expresión de vida y que es un intercambio constante de amor, de transformación y un flujo perfecto que nos permite dar y recibir. Llevamos la atención al centro de nuestro pecho y observamos cómo salen rayos de luz dorada de nuestro corazón mientras respiramos. Al inhalar, recibimos amor del universo y al exhalar, mandamos amor a todos los seres sintientes y a cada rincón de este planeta. Continuamos inhalando amor y exhalando amor observando cómo se eleva nuestra frecuencia a través de nuestra respiración. Inhalando amor y exhalando amor vamos conectando con la verdad. Y cuando nos sintamos listos con una sonrisa y agradeciendo nuestra vida podemos abrir nuestros ojos. Hoy es un gran día. Intención del día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. Sonoro 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 Gracias por ver el video.